No te necesito a ti, solo me basto yo Para arruinar mi vida, veo en el Cinexin Diapositivas de mi colección de fracasos Caer es mi talento, me levanto por defecto Soy el colmo de lo existencial Sueño con Doraemon, pero al rato se me pasa Cuando tomo la medicación Me da pereza respirar Si te encuentras en apuros, llama a otro en mi lugar Con desgano, caso, moscas al azar Caigo mal a los demás Es recíproco, creo que es mejor así Nada tengo por lo que, tengo nada que perder Soy el último en la cola del supermercado 비car crazy No me fanatico, ya sé que es mejor así Es recíproco o que yo fui antes de haber Yo tampoco he fallado en mis lugares Y no京 gücbuce, aunque eso se me شيquen Mucho